Pues aquí ya estamos listos con la tercera parte, como vemos, estas son las fiestas de aquí, de este hermoso pueblo de la comunidad de Tetitlán. Como vemos ya, toda la gente se está agregando aquí, esperando la perinación que viene, la danza, las tradicionales danzas de aquí, de nuestro lindo estado de Nayarit. Y en esta ocasión, le toca el turno a esta hermosa comunidad, como lo es Tetitlán, en sus fiestas 2022. Qué bonitas fiestas las que se hacen aquí, en esta hermosa comunidad, unas fiestas muy tradicionales, muy arraigadas desde hace, qué sé yo, más de 50 años. Ahorita vamos a entrevistar a algunas personas para que nos digan más o menos cuántos años tienen de antigüedad. Y eso es lo que se está viviendo en esta nochecita de aquí, de fiestas aquí, en la comunidad de Tetitlán. Vemos que toda la gente ya se está aglomerando aquí. Qué bonito, qué bonito son las fiestas por este lado de la zona sur, de las comunidades, la verdad, son unas fiestas muy bonitas que se hacen aquí. En los pueblos, la verdad, qué bárbaro, mucha gente muy alegre, mucha gente cálida. Aquí, aquí están haciendo una gran fila para esperar que pase la perinación con las tradicionales danzas. Aquí, profe, aquí, qué bonito, qué bonito es ver todas las personas que se dan cita a lo largo de esta calle. Por dónde, por dónde se prevé pasar la perinación. Aquí vemos, qué bonito, la verdad, miren nomás. Toda la gente esperando, toda la gente esperando la perinación. Qué bonito, aquí, pasito a pasito, lo vamos a estar llevando lo que se está viviendo hoy aquí, en esta nochecita fresca. No hace nada de frío, la verdad, hay un clima muy bonito. Por ahí vemos familias enteras que se vienen a pasear, a divertir, ¿verdad? A salir en estas hermosas fiestas que se hacen aquí, en la comunidad de Tetitlán, en sus fiestas 2022. La verdad, es bonito ver toda esta gente, toda esta hermosa gente que se da cita hoy, en esta nochecita, aquí, en esta hermosa comunidad de Tetitlán. Así es que, aquí nosotros también esperando a la espera de que pase la danza. Por ahí ya escuchamos la chirimía, la tradicional chirimía. Ya en otras ocasiones la hemos entrevistado y por ahí vemos, ya lo decíamos nosotros, que todo esto son las tradiciones de nuestro lindo estado de Nayarit. Y así mismo le estamos llevando todo lo bonito. Ahí vemos, qué bonito, por ahí vemos a fondo una peregrinación muy larga, por ahí vemos la tradicional chirimía nomás. Qué bonito, qué bonito ver todas estas tradiciones, toda la gente, finalmente una comunidad, un pueblo sin tradiciones, es un pueblo sin alma. Igualmente que la música, así es como da inicio, así como da inicio esta hermosa peregrinación. Por ahí vemos los jóvenes con orgullosamente nuestra bandera de México, que vienen de lado a lado, de lado a lado, luciendo nuestra hermosa bandera del Ávaro Patrio. Así es que, por ahí vemos, ahí los jóvenes, miren nomás, qué bonito es ver que la juventud se inmiscuye en todo esto, que participe en estas hermosas tradiciones. Miren nomás, qué bonito, miren nomás, el estandarte de la, ahí vemos esta. Nos ha tocado ver una danza, pero aquí vemos varias danzas, la verdad, aquí vemos, miren nomás. Ahí vemos una danza de puros pequeños, de puros infantes, que hace su presencia hoy en esta hermosa nochecita. Como les digo, está fresca, pero no hace nada de frío. Vemos qué bonita danza, la verdad, integrada por varios pequeñines, por ahí vemos, miren nomás, qué bonitos vestuarios traen. Por ahí vemos unos chiquitines que vienen al último, miren nomás, todos esos chiquitines que también vienen haciendo el honor a nuestra hermosa Virgen Guadalupana. Finalmente las fiestas son en su honor, por ahí vemos a cuatro muchachas que orgullosamente vienen paseando a nuestra madrecita de todos los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. Qué bonito cuadro, por ahí vemos, miren nomás. Este es todo lo que está presentando en esta hermosa comunidad de Tetitlán, en estas hermosas fiestas. Tienen desde el 3 de diciembre, tienen desde el 3 de diciembre en honor a nuestra hermosa Virgencita. La verdad, qué bonito es ver una danza que es muy vasta, la verdad, va hasta allá y aún vienen otras, qué será, otras tres, cuatro danzas, caray. Son muchas danzas, pero qué bonito es ver, ver este tipo de fiestas que se hacen para este lado de la zona sur, ¿verdad? De nuestro lindo estado de Nayarit, aquí esa es otra danza más, miren nomás. Qué bonito, qué bonito. Aquí vemos también otra danza compuesta por pequeñines, por ahí, nos presentan muchos colores. Ponen un poquito de luz para grabar a todos estos chiquitines que, qué bonito vienen luciendo estos hermosos colores. Miren nomás. Dicen que por estatura, miren nomás, desde el más grande hasta el más pequeñito, miren nomás. Miren nomás. Hasta acá atrás, un chiquitín, era, orientado por su, era por aquí también. Tenemos estas muñecas, qué bonitos lucen, la verdad. Qué bonito es ver que, que los jóvenes se inmiscuyan en todo esto. En estas fiestas tradicionales, como lo es aquí en la comunidad de Tetitlán. Qué bonito, era nomás. Ahí están, era nomás. Qué bonita lanza la que se presenta hoy, en esta nochecita. Por ahí, la verdad, es una peregrinación muy larga. Y qué bonito es ver que participen mucha gente, como lo está haciendo en esta noche hermosa. Qué bonito, la verdad, por ahí vemos otra danza, miren nomás. Ahí vemos, miren nomás, qué bonita. Esta es la tercer danza que se presenta en esta, en esta nochecita, la verdad. Van tres danzas y por allá se prevé que venga otra más, la verdad. Como les digo, qué bonito, qué bonito es ver estas tradiciones en estos hermosos pueblos. Y Tetitlán se está haciendo presente. Estas son las fiestas que presenta nuestro lindo estado de Nayarit. Y aquí vemos cómo las presenta esta hermosa comunidad de Tetitlán. Ahí, orgullosamente, levantando la bandera de nuestro Lávaro Patrio. Qué bonito, qué bonito, miren nomás. Ahí vemos, pequeñines de todas las edades. Nomás, miren nomás. Miren nomás los pequeñines haciéndose presentes también, miren nomás. Qué bonito, qué bonito es ver esta tercer danza ya. Qué bonito es ver toda esta gente. Miren nomás, mucha gente ya se aglomeró y esto se espera que sea un lleno total. Porque hoy, además, hay un concurso ahora que se hace aquí durante muchos años, como lo es, las tradicionales fiestas de Tetitlán y de los aficionados. Como ahí vemos, miren nomás. Qué bonito, miren nomás, por ahí vemos la cuarta danza que viene, miren nomás. Qué bonito, miren. Caray, cuatro danzas, la verdad. Y muy bonitas todas, con una gran tradición aquí en Tetitlán. Qué bonito, fíjense nada más, cuatro danzas es la que hoy presentan aquí, en esta comunidad de Tetitlán. Por ahí vemos ya al final la perinación que viene, con un carro alegórico que también, la verdad, a través de los años es muy famoso, la verdad. Ahí vemos todas las personas que vienen participando hoy. Qué bonito, qué bonito es ver toda la gente que se inmiscuya con las tradiciones, la verdad. Al final, caray, esto es lo bonito de los pueblos, de los pueblos, de las comunidades, de las comunidades de aquí, de esta zona sur. Y todo lo bonito que presenta nuestro lindo estado de Nayarit. Y qué bonito, miren nada más. Toda la gente, toda la gente participando, miren nomás. Cantando los cánticos de Guadalupe por ahí, viene la banda. Qué bonito, la verdad, miren nomás. Y por ahí vemos también el carro alegórico que viene también atrás, siguiendo a esta perinación. Qué bonito, miren nomás, representando la Virgen, miren nomás. Qué bonito, la regla, miren nomás. Es lo que se está viviendo aquí, en esta hermosa comunidad de Tetitlán. Ahí vemos, ahí vemos cómo está pasando este hermoso carro alegórico. Por ahí vemos la Virgen María, miren nomás. Qué bonito, qué bonito, miren nomás. Y toda la gente que se está dando cita hoy, en esta nochecita, en esta tardecita. Qué bonito es ver toda la gente, la verdad. Pues están los chicos de la banda de claves, miren nomás. Qué bonito es ver toda la gente que venga. Venga a ver nuestras hermosas tradiciones aquí, en nuestro lindo estado de Nayarit. Y hoy ya se presenta aquí en la comunidad de Tetitlán. Así es que vamos caminando, vamos a ir a la iglesia a grabar todo lo bonito de estas hermosas fiestas que se están viviendo aquí, en la comunidad de Tetitlán 2022. Así es que, como dice el Chapulín Colorado, síganme los buenos y vamos a la iglesia. Pues ya nos subimos hasta acá, a lo alto, donde está esta hermosa iglesia. Miren nomás qué bonita, está iluminada. Venimos volando, está de subidita, pero aquí es donde está llegando toda esta perinación. Qué bonito, qué bonito. Por ahí vemos al sacerdote de esta comunidad, bendiciendo a toda la perinación que viene llegando. Ver a estos jóvenes, qué bonito. Qué bonito es ver nomás. Por ahí, ahí está la entrada a la iglesia. Así es que vamos a ingresar también nosotros. Ir pasando poco a poco de todo lo que se está viviendo hoy aquí, en la comunidad de Tetitlán. Qué bonito es ver toda la gente que va entrando. Yo voy ingresando junto con ella a esta hermosa. Vamos entrando al atrio. Por ahí vemos a toda la gente, la verdad que se está dando cita también. Y vamos caminando, mira qué bonita iglesia. La de esta hermosa comunidad como lo es Tetitlán. Qué bonito, qué bonito por aquí. Ahí está, cómo está ingresando toda la gente al recinto. La tradicional banda que también nos engalana. Que viene siguiendo a esta perinación aquí, en esta noche, en la comunidad de Tetitlán. Ver toda la gente reunida aquí. Ahorita vamos a ingresar al recinto de la iglesia. Qué bonito, qué bonito es ver que toda la gente está aquí participando hoy en estas, en estas hermosas fiestas como en la comunidad de Tetitlán. Por ahí vemos a estos hermosos personajes que forman parte de estas fiestas aquí, en la comunidad de Tetitlán, representando a nuestra madrecita, que al final es su fiesta de ella. La verdad, nuestra madrecita de Guadalupe. Ahí vemos que vienen ingresando todos estos jóvenes que fueron participantes de estas hermosas tradiciones como lo es aquí, aquí en la comunidad de Tetitlán. O sea, el padre viene nomás. Qué bonito, qué bonito es ver que toda la gente, que toda la gente no pierda estas hermosas tradiciones, la verdad. Ver toda la gente reunida, ver las fiestas, la verdad. Qué bonito, la verdad, es ver a todas estas personas, ver cómo se reúnen hoy en esta noche. Unas hermosas fiestas las que hacen aquí en esta comunidad de Tetitlán. Por ahí vemos, vamos ingresando con ellos. Qué bonito es ver. Es una hermosa iglesia aquí, la que hay en esta hermosa comunidad nomás. Qué bonito ver todas estas tradiciones de nuestro hermoso estado de Nayarit. Qué bonito. Hoy en honor a nuestra hermosa Virgencita, como lo es la Virgencita de Guadalupe. Qué bonito. Qué bonito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, permanezca siempre con todos ustedes. Muy buenas noches. Vamos a celebrar nuestra Santa Misa, hoy en este día, 10 de diciembre, recibiendo con alegría y agradecimiento, la perenación del Barrio del Centro. Encabezada por Guadalupe Zamorano, Santiago Uribe, Carmen Camacho, José Luis Castañeda, Teresa Domínguez, Guadalupe González Arias, Benita Barra, Rosalba Ramírez, Esther Mesa Nolasco, Francisco Javier Frances y su esposa, José Mora Leonardo, Pérez y Adela Misa. Nuestra gratitud y nuestro aplauso generoso para ustedes. Qué bonito ese aplauso, la verdad. Qué bonito lo que se está viviendo hoy en esta hermosa noche, aquí en la parroquia de esta comunidad de Tetitlán. Aplicamos la Santa Misa por el eterno descanso de Concepción Sandoval, Domingo Sotomayor y Jerónima Sandoval, por el eterno descanso de Nueva María del Profugio, que Dios les conceda la vida eterna. Amén. Acción de gracias a la Virgen Santísima de Ubaldo Sandoval, de su esposa, Dios y Dios. Estamos grabando a todas las personas que se dieron cita aquí. Qué bonito a todas las personas que he dejado de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa. Qué bonito ver a todas las personas. Dios, que es un Padre bueno y que es rico en misericordia. Él perdone nuestros pecados y los lleve a todos los días a gozar de la vida eterna. Amén. Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Qué bonito la verdad ver esta hermosa fiesta con todas las gentes. Señor de piedad y en la paz. Oremos. Te rogamos Dios Todopoderoso que brille en nuestros corazones el desplazor de tu gloria para que disipara toda oscuridad en la noche la venida de tu unigénito ojalá manifiesto que somos hijos de la luz. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Estamos muy atentos, vamos a escuchar. Sale pues, pues como vemos, ya venimos de allá arribita de la iglesia que se encuentra. De aquel lado, miren, ahí está la hermosa iglesia. Donde fuimos, vemos que ya está todo preparado después de misa, que se dé esta gran tradición como lo son los aficionados aquí en la comunidad de Tetitlán. Ya vemos que la gente se está reuniendo hoy en esta noche. Vamos a platicar con ellos poquito. Hola, hola, jovenazos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, ¿de dónde nos visitan? ¿Ustedes son de aquí, de esta comunidad? ¿De dónde somos? De Los Ángeles, California, venemos. Qué bárbaro. ¿Pero tienen familia aquí en Tetitlán? Sí, cómo no, ella, él. Yo vengo de Culiacán. Sinaloa. Pero soy de aquí. Claro que sí. Pero no nos olvidamos de nuestras fiestas aquí en Nayarit, ¿verdad? Para nada, ¿no? Yo vengo con mucho gusto. Claro que sí. A ver a mi familia, sobre todo. Claro que sí. Y pues aquí, a ver hasta cuántos días aguanto. Las desveladas, ¿verdad? Bueno, a mí me sueño, yo corro mi casa. Claro que sí. Y decir que la verdad, en este mes tan bonito como lo es diciembre, tocan las fiestas aquí en Tetitlán. Sí, claro. Y aparte, en Navidad nomás porque tiene uno que pasarla con su familia. Y ya tengo familia grande. Sí. Tengo mi hija y mi hijo y pues yo quiero pasarla con ellos. Contentísimo, disfrutando. Feliz, se le ve en la cara. Ah, sí. Quiero decirlo. Y usted, dígame, ¿qué le parecen las fiestas aquí en Tetitlán? Muy bonitas. Ajá, ¿verdad? Qué bárbaro. Muy bonitas, más los artistas. Y hoy que nos presentan artistas bonitos, ¿verdad? Verdad, claro que sí. Hoy va a estar Luis Miguel, nos dicen por ahí que va a venir. ¿Otra vez? Otra vez, porque otra vez años ha estado, antes de la pandemia. Claro que sí. Y es bonito volver a revivir todo esto, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que se diviertan, enhorabuena. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente. Feliz Navidad y un año nuevo. Igualmente para ustedes. Y queremos seguir, queremos seguir dándonos una vuelta por acá, porque morir no quiero yo. Todavía. Estamos muy jóvenes que... Gracias, gracias. Después pensaremos en eso. Así es. Bueno, gracias. Que se divierta. Igual. Qué bonito. Este es lo bonito de la gente, este es el sentir. Como vemos, como vemos, todavía están las sillas. Pero van a ver en unos momentos más, que será como una hora, pasado una hora, en lo que termina la misa allá arriba, la santa misa donde fuimos ahorita. Van a ver cómo se llena eso, ya está todo esto listo, la verdad. Es nomás. Qué bonito, qué bonito. Muchachas, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Ay, buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? Digo, todavía no empieza esto, pero yo creo que se la van a pasar bonito, ¿verdad? Claro que sí, muy tranquilo. Primeramente, ¿ustedes son de aquí? Claro que sí, somos de aquí. Tienen cara que vienen de Nueva York, de Hollywood. Ah, también. Estamos de aquí de Tetitlán, del mero Tetitlán. ¿Qué nos platica de la gente de aquí de Tetitlán, díganos? Pues son personas muy amables, muy tranquilas y sobre todo ahorita se va a ver un ambiente muy familiar. Claro que sí. Como le decía el señor, qué bonito ver estas fiestas y sobre todo en diciembre en honor a nuestra Virgencita Guadalupe, ¿verdad? Claro que sí, porque... Para los que son creyentes, para los que somos creyentes, yo en lo personal, señora. Ah, yo también. Puedo meter la pata y puedo decir que a lo mejor muchas personas no son creyentes. Sí, no, pero mire, tenemos mucho que agradecer a la Virgen. Primeramente, la salud. Así es, la salud. Exacto. ¿Listas para ver los artistas que se vienen a continuación? Aquí estamos esperando. A disfrutar esta hermosa velada. Claro que sí, aquí estamos esperando. Mientras no apriete el fríecito, ¿verdad? Así es. Aunque apriete, es hermosita. Aquí estamos. Que se diviertan mucho y aquí vamos a estar, muchachas, ¿sí? Sí, muchas gracias. Igualmente, saludos. Igualmente, todos. Qué bonito, es lo que le digo. Este es el sentir de la gente. Todavía no hay tantas personas, pero como les digo que en unos momentos más esto se va a llenar. Van a ver hoy una gran tradición como la que es los aficionados aquí, aquí en el estado de Nayarit. Pero hoy aquí, en la comunidad de Tetitlán, poco a poco la gente, por ahí vemos alrededor del corazón de aquí, de esta comunidad de Tetitlán. Como les digo, pasito de una hora van a ver cómo se llena todo esto y lo bonito que van a ser esas fiestas bien padres, bien bonitas. Como lo decían aquí los Nayaritas, bien chingonas que se la van a pasar. Así es que yo vuelvo en unos momentos más. No se vayan, no se echen a correr, aquí vamos a estar. Así es que yo vuelvo en unos momentos más. Ahí está, ahí está, ya casi está todo listo, como les digo en unos momentos más. Como siempre, como siempre, aquí están los sabrosos churros del Ocotillo, que son, qué más, los que me patrocinan siempre. Por ahí está la patrona, la que se encarga de todos los gastos, la verdad. En esta vez se encargó de traernos hasta la comunidad de Tetitlán, con más de 35 años de sabor y de tradición. Aquí están, donde quiera están estos famosos churros en toda parte de nuestro lindo estado de Nayarit. Miren nomás, qué sabrosos, qué deliciosos, miren nomás. Vámonos chiquitos, como dicen aquí, que se prende el cerro. Qué sabrosos. Bueno, pues en unos momentos más volvemos para ver cómo se llena y cómo el desfile, la lluvia de estrellas que van a estar a continuación aquí en la comunidad de Tetitlán.